¡Avanzar! 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 Y bueno gente ya estamos aquí con la cajita que me regalaron con los premios de la pasarela cosplay que organizó Vanessa Y bueno pues he querido hacer este video para enseñarles lo que tiene O sea todos los youtubers han hecho un unboxing alguna vez Y como pueden ver este es el cosplay de Ash que he usado A ver que es, es decisión suya si me parezco o no Pero bueno Como quiera díganme en los comentarios si me parezco o si no me parezco pues Y en que me comienan para parezcerme más Y bueno aquí está la caja que me dio con los premios y es una notita Dice muchas felicidades En primer lugar pasarela Pokémon 2006 Y es carita toda la kawaii De parte de Vanessa Stark Bueno Y bueno vamos a ver que tiene sus cosas Tiene pinta de que tiene muchos cosas A ver Oh dios mio Hay un tubo aquí Hay un tubo Si A ver es un poste Ah que oh Se veían ver lo que se Es un poste de Este 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 De X Y miren ahí están Este Estianta Este Los personajes principales Calmi y Serena Los Pokémon Los de la producción de Froakie La de Beneck y la de Chespin Todos los Pokémon de Kalos Las mega bolsines Y Xerias y Ventas Y Yanty también la caja viva de Yanty ¿Quién estará este? ¿Dónde estará Ehm Saigarde? ¿Quién no viene? ¿Quién viene Saigarde? ¿Quién viene Saigarde? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Para que lo vea mejor Gua Que guapo Que guapo O sea Esto lo voy a Voy a dejarlo para que se extienda Aca Ok Ok Vamos a ver que más tenemos aquí en la cajita A ver Es un gorro de Pikachu Bueno, esto es una gorra para que Para que ustedes lo puedan ver A ver O sea, miren ¿Miren cómo le tiene ese espirito de la cara? A ver Se ve bien kawaii Me voy a parecer más un fanboy de Pikachu que de Ash Bueno, ahorita les explico gente ¿Por qué he decidido Ehm Interpreter ¿Por qué me ¿Por qué me gusta Puedo hacer el personaje de Ash? Ok Voy a poner esto Por acá atrás A ver A ver A ver Es una camiseta De Pikachu También O sea Y es grande A ver que talla es Es grande Bien Todo a kawaii Hay muchas más cosas de Pikachu ¿Por qué me encancho acá? Ok A ver A ver A ver ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay pines Y Oh Es una Es un monedero de De los De los De los De los De los De los Y de Pikachu También viene con el Dover ¿Por qué amor? A ver Déjame abrirlo A ver A ver El De los 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 No sé si Ponedas en el Cuarto Aquí en el Cuarto O si Ponedas en 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 Ponedas en un Lugar más ¿Dónde quieren que As ponga Dese Oles Eso Ustedes Díganme ¿Quién Que Siga Mejor Porque En La Mochila No Creo Que No Creo Que Quede Mi En Cuarto Pues Pero Al Darle Una Pitada Al Cuarto Pues Voy a Tener Que Quita Esta Cosa Si Va A Ser Un Un ¿Ve? Y Ya Pues Hay Lo Que Quedan Son Son Pines Son Pines Bien Ya 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 Esta Vacío Bien Tenemos Uno A ver Esto Me Cayó Uno Tenemos Uno De Pikachu Otro Pikachu Otro Pikachu Tenemos A Ash Pikachu O sea Para que Ya Se me Parejo Otro De Ash Pero Esta Viene A Ash Pikachu De Piddy Osh Agua El Equipo Y Nueva Tenemos Otro De Mew Uno Tenemos Dos De Una De Pokeball Y Uno De Master Del Del De De Un De Any Games Y Otro Pikachu Bueno Para que Vean Los Pines Voy a A Ordenarlo Lo mejor Ya Pasó La Cámara Ahorita Voy Miren Después De Mi Computadora Y Todos Los Materiales De Dibujo Que Utilizo O sea Si vieron Mis Dibujos De 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 Van A Ver Que Yo También Dibujo Miren Van A Ver Que Guapos Tienen La Verdad Que Guapos Y Una Vez Que Tengo La Cámara En Mano De Sinte Yo También La Colección De Pokémon Que Tengo Miren Ahí Pueden Ver Que Tengo Dos Vasos Miren 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 Eso Me Lo Regalaron Este Viene Con Toda La Franquicia De Pokémon Y Es Es Nada De Pikachu Y Ahí Tenemos Los Peluches De Bulbas De Charmander Y El Pikachu Que Hijo Para Ponermelo En El Hombro Bien Para Que Vean Este Me Gusta Tener Más En La Cama Pero También Lo Dejo Aquí Para Que Luzca La Colección Y Aquí Ven Todas Mis Figuras Que He Coleccionado Tengo Un Es Una Cancilla De Pikachu Bien Ahí Está La Vanura Tengo Un Dinero Estoy Llenándola Tenemos Los Unos Monitos De McDonald's Tenemos Alugia Que Ese Nada Más Bate Las Alas A Jupa Goblet Megalatios Que Es Nomás Dispara Dispara Un Rallo A Ver Es Un Hyper Rallo Yo Creo A Snivy A Oshawa Un Mewtwo Que Me Trajeron De Japón Me Lo De Hace Dos Años En Un Cumplea También Juntó Cone El Axio El Axio Creo Que Este No Es De Japon Es De Mcdonald's También Y Este Hace 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 Hacia Dragón Es De Mcdonald's Ustedes ya saben de cual es de McDonald's, tengo a Dewalt, a Zoroark, Geoduce, un Nidoking, dos Snipes que tengo ahí, Warthorpe, Jiggypuff, otro Jiggypuff que está allá, Willitoff, Liggyton, Blastroids, tengo tres Cervantes de McDonald's, dos Oshawa's más, un Axio así, mini, Totodile que este, este es una bomba de agua, Saltura llena de agua por el edificio y sale disparado agua, porque si fuera, vos estuviera usando, aerochorro, digo, chorro agua, perdón, si fuera agua, aerochorro, eso es de Luquia, ok, y finalmente tenemos a Peppy, de McDonald's y a Zegon de McDonald's también, y es un peluche de Piplo que me regalaron también en mi cumpleaños, o sea, yo soy muy Pokémonero la verdad, y esta es mi toda mi colección de Pokémon, una de mis mayores reliquias para mí es esto, es una Pokédex, de, de Tiger, o sea, es una empresa que hace fuego de mano, pero es una Pokédex, que también me regalaron, bueno, hace mucho tiempo me regalaron, cuando estaba de moda la primera generación, bien, esta es la Pokédex, de hecho, hasta se entiende, bien, bueno, ahí, ahí ya dejamos, y estos son los juegos de, 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 de 3DS que acabamos de colección, perdón, preguntan, ¿dónde, dónde tengo el 3DS? aquí yo tengo perdón, por la cámara, gente, este es mi, este es mi 3DS, es una edición de Smart Cross, pero, no, no sirve porque, miren, ya, ya la pantalla está toda, este, bota, a ver, lo voy a mandar a prepararlo muy pronto, pero por eso es que no, no, este, muchos en el canal me han, me han pedido que, tenga batallas en, en río Mega, pero es que eso está desopuesto, así que no puedo, y para acabar, les voy a mostrar los postres que tengo, tengo uno de, tengo uno de Mario, otro de Mario, pero los personajes, eh, eh, en, uno de Charmander, tengo 3 de, este, de Desborda Online, me gusta bastante este anime, de hecho, también me distase de Kihiko, alguna, alguna vez, tengo otro de Pokémon, este, lo compre, eh, en, 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 en el mercado Otaku, de Odeoninosa, en el un tracción vivo, y este, una de Pinax Expedies que compren en Walmart, acá tenemos otro, este, este es de, este es de, este es de, este es de, este es uno más grave de Pokémon, y este me gusta bastante, hasta es que me lo gané en la UFDA, y tenemos un calendario de Pokémon ahí, este, tenemos un minis en el proyecto va a acabar, Gente, esto es todo lo que tengo Por mostrar de mi colección Pokémonera y de unboxing Espero que les haya gustado porque Ya saben que Siempre trato de Subir pequeño vareo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima gente Y bueno gente, si Se preguntan por qué me gustaban bastante Ash, es porque Ya les dije en un video que yo subí hace poco Si no lo vieron Veanlo porque es un aviso muy importante De mi parte, en ese video Mencione mediante un comentario Que Ash es el mayor ejemplo Para mi, o sea, no lo vean Como que pierde y nunca crece Sino que desde un principio O sea, Ash ha mostrado Una personalidad Casi característica Porque Yo no conozco a ningún personaje de otro anime Que sea tan optimista Como él, o sea, me refiero a que Ha perdido muchas veces Desde que salió de pueblo paleta Hasta que perdió la liga caros Que ya no decepcionó bastante Y sobre todo no decepcionó Por, este Por, por su diseño de adora Pero Vean Ash como un ejemplo De, de la, de la Superación personal O sea, que nunca se, nunca se rinde Que Ash, este Ya no le importa la ventaja de tipo O sea, Ash se divierte Este Usando el equipo que le gusta Y yo hago, hago así O sea Hago lo que a mi me gusta Me satisface en este canal No importa Que videos salgan en el canal De Pokémon 380 O sea Yo sé que ustedes Aprecian mis videos Y yo también Aprecio mucho mi trabajo O sea Me siento feliz Con mi trabajo Con lo que Como me está yendo en Youtube O sea, que no me está yendo muy bien Mi desempeño en Youtube Me está haciendo muy feliz gente Y sobre todo porque ustedes Están apoyando el canal Así que espero gente Voy a subir un video de Hablando de los mejores suscriptores El canal Y darles unos pequeños premios Y también voy a subir Este Una historia De Ash Pero esperenla muy pronto gente Porque tengo mucho contenido Que les puede gustar Pero no he podido Terminarlo por tanto tiempo Así que Gente Espero que este video Les haya gustado Este Ya sé que Ya sé que Soy un poco forever alone Para Para hacer un unboxing Porque nadie me agrada nada Más lo que me gano En algunos concursos A algunas convenciones Como misiones cospillas Que voy Y pues Espero que este video Les haya gustado Y si es así Denle like Compartan Comenten Etcétera Y los veo en otro video Así que Adiós gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!